¿Verdad que después de lo que han denunciado, que más o menos le están diciendo que son los corneones de una metamafia, bueno, de una organización criminal que dominaba el poder judicial y que sacaban dinero negro a través de sobornos y de condicionar sentencias y luego que había muchas personas que habían sido eliminadas por esta metamafia, es normal que les intenten matar, ¿no? Claro, la única defensa por aquí, por así decirlo, que tiene ahora mismo la familia Arroyola, pues es la publicidad. Vamos, siempre hablando de presuntos, porque es que, si te das cuenta, Jesús Ángel, aquí estamos bordeando un tema muy complicado, porque nosotros, por un lado, decimos, vale, si esto no es cierto, pues que haya denuncias, que es de lo que tú hablabas hace un rato. Si todo esto no es cierto, es tan sumamente grave y enrevesado que por qué no hay denuncias contra ellos. Entonces, y de no ser cierto, pues bueno, lo que tendrían que pagar son la familia Arroyola, tanto Santiago como su padre, en este caso, por edad lo dudo, pero Santiago, tendrían que acabar siendo encarcelados o por lo menos juzgados. ¿Qué miedo hay a juzgar esto? Lo desconozco, no lo sé, pero evidentemente lo hay, porque cuando no se plantea ni siquiera un juicio que se pueda ganar o perder, pues es que no hay ganas de que haya un juicio de que pueda saltar toda esta información a la palestra pública, porque si esto hubiera un juicio, lógicamente esos mismos medios de comunicación, que no se están haciendo de nada de esto, pues de alguna forma tendrían que hacerlo por los personajes que saldrían implicados en esas noticias. ¿Qué miedo hay a juzgar esto?